Hola y bienvenidos a mi nueva oficina. Es un día precioso, puedes ver que está el sol muy fuerte, entonces tengo mis anteojos puestos porque ni siquiera puedo ver con el sol en mi cara. Quería hablar de algunas cosas que están pasando en el mundo de Habla Libre. Estamos entrando en una era muy nueva y que muchos van a encantar, porque estamos entrando en la puerta de negocios, de cómo hacer negocios por el Internet. Y tú sabes, Habla Libre tiene dos partes. Tiene la parte de desarrollo personal, y como sabes, tenemos muchos cursos y muchos temas que hacemos con la nueva ciencia de hacerse rico, con los cursos de Bricelli, con Aldo y las transposiciones serpenéticas. Tenemos muchos cursos muy buenos sobre esos temas. Pero yo siempre dije desde el principio que todo lo que yo hago con Habla Libre, cómo yo manejo esta empresa, cómo se pueden ganar ingresos por el web, te voy a enseñar a la gente que está interesada. No hay nada mejor en el mundo que tener cursos y cosas que te guste hacer, que ayudan a otras personas, y al mismo tiempo encontrar tu forma de ganar ingresos haciendo algo que te apasiona. Es la mejor combinación de una vida. Entonces es lo que vamos a entrar ahora. Entonces te quiero invitar dos cosas. Ya empezamos este último domingo, pero no te preocupes porque está todo grabado. Pero pensamos en algunos teleseminarios para los afiliados de Habla Libre. Y si vas ahí abajo, vas a ver en el enlace, te puedes registrar como afiliado si no lo hiciste. Y estos son para la gente que está interesada en muchos diferentes niveles. A lo mejor estás interesado solamente porque tomaste un curso de Habla Libre y te gusta lo que es recomendar a otros amigos y amigas. Y cuando haces eso, recibes una forma de conseguir ingresos por cada persona que tú refieres. Entonces esa es una cosa. También, al otro extremo, hay profesionales que hacen toda su vida viviendo y vendiendo cursos por el Internet. Los cursos que ellos crean o los cursos de otra persona, como los cursos de Habla Libre. Entonces, puedes estar en cualquiera de esos dos extremos, pero esta enseñanza te va a encantar y te interesa abrir la mente un poco de cómo este mundo se está cambiando y cómo es una forma de hacer ingresos viviendo, vendiendo cursos o creando productos para el Internet. La verdad que es un fenómeno, te va a encantar. Y entonces, eso es lo que está pasando con los programas de afiliados. Pero también estamos preparando para lanzar otro, no es un blog, es un blog, pero es un curso completo que se llama Ingreso Web. Se trata de Habla Libre, pero también vas a ver que se trata de un equipo de profesionales por todo el mundo que se van a juntar por la primera vez en el mundo hispano para hacer enseñanzas sobre cómo hacer ingresos por el Internet. Y también traducimos herramientas que están solamente en inglés, lo traducimos todo en español. Entonces, vas a encontrar enseñanzas que no vas a encontrar en ningún otro lugar y herramientas todo hecho por ti en español. Y todo eso va a ser una cosa muy, muy única, muy, muy... Para mí, va a ser una parte muy importante para este año, para nosotros, porque es el principio de hacer estas cosas, de traducir productos que están solamente en inglés, lo traducimos en español, y también el principio de enseñar a personas para hacer paso a paso todo lo que estamos haciendo para que tú puedas aprender. Esto puede ser un trabajo al lado del trabajo que tú tienes ahora, pero muy fácil, puede ser un trabajo de 100% de tu tiempo, como yo hago. Y vas a conocer a toda la gente de dentro de Habla Libre, vas a saber la historia de cada uno, porque cada uno tiene sus sueños, y juntos vamos a describir cómo son los sueños y vas a ver cómo los conseguimos también. Entonces, la verdad es que te va a encantar. Entonces, eso está pasando. Y también, la próxima semana, me voy a una conferencia en Atlanta, que se llama The Big Seminar. Se trata de una persona que se llama Armin Warren. Y es una conferencia que es muy, muy buena. Yo fui dos ya, es una tercera conferencia que yo voy a ir. Y voy a conocer mucha gente ahí. Yo siempre voy a ir buscando productos nuevos para ustedes. También para aprender todos los negocios que yo estoy aprendiendo. Y al regresar del Big Seminar, también me voy a juntar con Álvaro Mendoza, que es de los grandes en Internet Marketing en el mundo hispano. Álvaro Mendoza está haciendo de todo. Muchos que están aquí en la familia de Habla Libre, vino de la lista de Álvaro Mendoza. Entonces, es un socio nuestro. Y espero que vas a ser un buen amigo, me va a enseñar mucho. Y vamos a también, vas a aprender de muchos diferentes niveles que vamos a hacer. Y también el tanto lanzó un producto de cómo usar video recién ahora para hacer el mercado de Internet Marketing. Es un curso muy bueno, yo lo compré hoy. Y voy a reportar mucho más sobre eso. Sobre las cosas que estoy haciendo con Álvaro. Y las cosas que voy a aprender en este seminario. Te voy a reportar todo lo que está pasando. La cámara va a venir conmigo. Entonces, cualquier tiempo que tenga un segundo, voy a hacer una grabación y te lo mando aquí en el cuadro. Entonces, bueno, es perfecto que te veo de vuelta hoy. Ojalá que estés disfrutando tu día, como yo estoy disfrutando el mío hoy. Y nos vemos de vuelta pronto. Ok, chao.